Hola muchachos cómo están? y Pedro Gabo también que se asustó con nosotros aquí estamos felices de bueno estamos en este proyecto por culpa de Pedro pero fue el motor impulsor de este proyecto que fue el primero que hizo este proyecto y a raíz de eso bueno HBOU y Sony nos hicieron la propuesta y cuando vimos lo que había hecho nos encantó nosotros también teníamos la ilusión de hacerlo hace muchos años cómo fue la experiencia de estar en cuba haciendo este proyecto bueno increíble estar en tu casa en tu tierra de explicarle a la gente cómo surge gente de zona las cosas que han pasado y excelente excelente cuál fue su parte favorita la mía cuando fui a la escuela porque son cosas que no conocíamos uno del otro cuéntanos de qué te enteraste no me enteré que es lo que no me enteré que cantaba en el barrio ahí para dos personas y hoy cantaba más de 10.000 personas es así y cuando me cuéntame de una de las de una de las canciones favoritas del concierto bueno yo tengo las 40 rolando la serie que es cuando caliente el sol bueno un saludito para pulso pop bueno mi gente somos gente de zona pero que apoya mandando un saludo a pulso pop